Hoy lo pude ver, murió este amor Lo vi en tus ojos, llegó a su fin Sin enterarnos, se terminó Hoy vi la verdad, quieres creer que no te importa Pero mentir, no hace falta, solo el dolor, sanar el alma Olvidamos que amarse, era un acto de fe Olvidamos que amarnos, era un pacto con Dios Nuestro amor se está yendo a pedazos Se esfuma, se pierde su voz Nuestro amor se está yendo al azul de los cielos Donde nació, en las manos de Dios Tú dices que tú, crees que tú, dijiste todo Esto fue todo, y así debe acabar Y dimos tanto, suficiente no fue Nos agotamos, nos rendimos lo sé Nuestro amor se está yendo al azul de los cielos Nuestro amor se está yendo al azul de los cielos Donde nació, en las manos de Dios Nuestro amor se está yendo al azul de los cielos Y no disfrutamos, amarnos al diario Nuestro amor se está yendo al azul de los cielos Nuestro amor se está yendo a pedazos Se esfuma, se esfuma, se esfuma, se pierde su voz Nuestro amor se está yendo al azul de los cielos No fue un error No fue un error Está en manos de Dios Las manos de Dios Oh, no perduró Es historia de ayer Y no entendimos Y no entendimos Lo que tuvimos Lo que tuvimos Oh, como lo extraño Lo que tuvimos Oh, como lo extraño Lo que tuvimos Oh, como lo extraño Lo que tuvimos